¡Suscríbete! Literalmente aquí te podrás quedar FK en chuparla Si, si, exacto, si tienes suerte llegas a la final Yo voy para atrás al final Yo tiro para delante, soy Cristiano Ronaldo Hostia, esta en la puta la duele ¿Qué coño es esta mierda, tío? Encima con dos balones, ¿sabes? Mete cuatro, por favor ¿Qué coño es esta mierda? Esto es más rap, ¿no? Esto me da mal Y la final puede ser cualquiera, ¿no? La final puede ser cualquiera, ¿sabes? Bueno, me sirve Si, pero el rollo es que cuanto más gente es menos dependemos de nosotros mismos, ¿sabes? Si, cuanto más gente es, esto es más... ¿Esto qué mierda, eh? Hay un buen de gente FK en chuparla Mira, gol, fija, le dieron al larguero de lo fuerte que le dieron Esto es increíble, de verdad Esto es muy random, ahora es que ahora mismo nos empatan y ¿qué pasa? Vale, 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 la sacaron, la sacaron ¿Qué coño es esta puta mierda, tío? No, no, es que... Yo me vuelvo... Yo me vuelvo a la escaletita, eh Joder, tío Gol, gol No, no, yo creo que esto ya no nos remontan, tío Con la gente que hay es imposible marcar más, tío Si Vaya balonazo, mi mierda, va, va, va No ha tocado balón, tío No metes el 2-2, eh No, 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 ya está, ya está Bueno, mira el 2-2 Y dos leñazos, tío Que puta mierda, eh Vale, la saqué, la saqué Eh, poco Ah, que literalmente nuestro equipo está a puerta a todos, eh Vale, la salto Salimos equipo No, esto es imposible remontar 2 goles en 30 segundos con tanta gente Es imposible Vale, ya está Está guapo, eh Fue así Hostia, no metes un golazo, eh La sal del Cristiano La armaron los de mi equipo, pero bueno, ya con 3-0 Ojo, ojo 3-2 No, la sacamos, la sacamos equipo Menos mal, eh, porque te caen a meter 3-2 Hostia Por los dos lados, tú No, 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 no Eso lo que nos pasó que íbamos 2-0 Y nos metieron 2 en el segundo 3 Y luego de la perroga ganamos, menos mal Mira, ahora verás que somos 23 Porque algunos se caen, tío Mira, o 23 o 22 Ah, pues mira, ¿no? 24 Es que hay que tener muchísima suerte para llegar a la final aquí, tío Porque es que ahora mismo te cuadra un equipo de mierda Y aunque pases de ronda, tío Es jodido, tío Sí Yo creo que esto va a un par de partidas y a chuparlas, eh No, no, no No hay que abusar del fútbol Es que la única manera que veo yo de que llegues a final consistente aquí Es que te toquen, que seas una squad de 4, tío Pues si no 4 balones, ojo, ese lía pardo Hostia puta 4 balones y 24 personas Esto es por la caba 6-0, eh Hostia, primer gol, 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 gol Me voy a defender como un hijo puta No, no, vete para arriba, detrás estoy yo, tú vete para arriba Joder, la que acabo de hacer, soy el mejor jugador del planeta, mierda Mierda, soy tonto Soy jesucristo, dale, 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 gol, 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 gol No, la paro Va, yo estoy en defensa, es espectacular, estoy tremendo en defensa, eh Sí, porque yo creo que la paro, al sabeo solo balones allí Quita, coño Ojo, ufff Joder Vale, vale, bien Y otro Mierda, al palo Estoy en defensa, espectacular, no pasa un balón por aquí, tío Quita, quita, quita Vale No pasa, soy cafú, tío Me fallo Cannavaro, balón de oro, tío Última defensa en conseguir Mierda, puta VAMOS Ah, que buenos somos, tío Y si este modo de juego somos el mejor del mundo aquí ¡No! No, 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 no ¿Qué haces, tío? Es que no hay nadie atrás, no hay nadie atrás Gol, 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 3-1 Vale, 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 vale Yo soy Iker Casillas en 2008, chaval No hay nadie atrás, no hay nadie atrás Voy a defender yo también Me remontan esto con un 3-1, quedando 30 segundos me rayo Vale, 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 vale Echalo va, echa, balones fuera, balones fuera, balones fuera Vale, gallina, vale, gallina Vale, equipo Vale, vale, estamos Eh, la saqué, vale Vale, 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 yo es que bueno soy en defensa, tío Soy muy bueno La que acabo de hacer, la que acabo de hacer Vale, salvada Mierda Salvada, salvada Ojo, eh Ojo, eh Aguanta, aguanta, aguanta Vale, ganamos, ganamos Báñate, con 4 balones que queda 3-2, tío Madre mía, tú Sí, sí Madre mía Esto es tensión, eh Tamp, tan puto macho, no 11, eh Somos 11 Sí, sí, es que te lo dije que siempre se le cae a alguien, tío Por regla de 3, tío Si salgo en el equipo de 5, me voy Y se quedan 6 para atrás a chuparla Salimos los 2 Y se quedan 6 para atrás No, si quedamos en el... ¿Sabes lo malo de esto? Que a Kleroro le tocó sopa de tropezones en la final, tío Pues en la final, son siempre de 6, tío, de 5 No, somos los azules, somos el equipo de más Ah, no, hostia Illo, que son cuatro balones Ah, no, se gana, se gana, hazme caso, se gana Hombre, somos los mejores jugadores Uno menos, uno menos Hay una FK de ellos, el robot Dale, dale, unicornio, ya se movió ya Gol, 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 no Remato yo, remato yo por la derecha Quita, quita, quita La gallina es tonta, tío No hay portero, no hay portero Tío Joder, macho No hay portero, tío, mi equipo es tonto, tío Me queda atrás Intenta salvar esto como puedas, tío No es posible con uno, man Bueno, se meten uno, dos, uno Tres, uno No hay portero, tío Vale, vale, tenéis una ahí Tenéis una ahí para poner Vale, vale, vale Tenéis el 323333 lo tenéis, eh Vale, Kevin, bien, bien, bien Yo estoy abajo, eh Yo estoy cubriendo Vale, 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 vale Tres, tres ¿Estás en puerta? Vale, bien, bien Uf, grande, grande, grande Como ganemos estos somos los putísimos amos, eh No, 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 no No lo meten No, no, no Ahí está afuera Hostia, por arriba Nada, nada, hay dos ahí, hay dos allí Vete tú para arriba, vete tú para arriba Estoy, estoy, estoy Vale, 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 vale Vale, vale Toma, toma, toma Los tres Los tres Hostia, puta Ojo que llueve otro Tiene que llueve otro Vale, vale, la saco, yo la saco, yo la saco Yo estoy aquí Mierda Nada, nada, están los cuatro allí Están los cuatro allí Vale, siete Buena, tío Con cinco personas, tío Somos los mejores del mundo Vale, medalla de oro, tío Y otro gol, damos un once Medalla de oro Madre mía Me toque, me toque Te vete, te vete, te vete Vale, 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 vale Tremendo, tío 14, 14, 15 Sabes lo que va a pasar ahora Que va a tocar soma de tropezones Tío, que rabia 14, 5, Loco No, son cinco Son cinco Sí, sí, por eso Va a tocar soma de tropezones Ojalá que no toque, tío Que toque festival de los saltos Y ganemos los dos Hostia, tío Qué locura Qué partidazo 14, 5 14, 5, tío Hostia Está divertido Hostia, montaña, tío Bueno, si la ganamos tú y yo Me quedo contento Llevo sin jugar montaña Un puto mal Ah, pero la vas a ganar Esta es tu prueba, tío Sí, los cojones 34 En fin, mira la corona Qué alta sale, tío Voy a llegar al primero Y me voy a esperar media hora Y voy a perder ellos Me cago en mi puta Vale Ya, saludo a YouTube Esto se va a subir Porque vas a ganar tú No Pedazo de cabrón Niño, mira todas las que hay ahí Ojo Ta ve, ta ve, ta ve Que te vemos cerca, eh Distancia de seguridad Puta madre Ya me he chocado Y te cuadra abajo, loco Es impresionante Tremenda Tremenda victoria, tío Tremenda victoria Ya, ya me voy a tomar por No, 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 tío Que me encantó el fútbol, tío Me encantó el fútbol, tío Pero porque vas delante mía, tío Y te chocaste, tío En el palo Tío, qué imposible Que da igual Si es que es lo mismo Me juego una más y me voy No, no, tío Para jugar a fútbol un poco, tío Pero por eso una más Eso son tres partidas Pero es que ellos Si es que es lo de